Diversos dirigentes de la comuna de San Antonio se acercaron a nuestro medio para denunciar algunas irregularidades que están detectando con respecto al proyecto del puerto exterior. Ellos señalaban de que no han sido considerados con respecto a esta problemática que estaría afectando la calidad de la vida de ellos, de su familia y de la comunidad a su alrededor. Quien entregó primero declaraciones fue Rogelio Salinas, presidente de la Junta de Vecinos Villa Estoril, quien señaló y catalogó este proyecto como un trabajo invasivo hacia la comunidad. El proyecto es demasiado invasivo, perjudica la calidad de vida de los vecinos. Vamos a quedar prácticamente con una super carretera en el patio de nuestra villa. No somos escuchados por las autoridades. Se le mandó la carta al puerto, inclusive personalmente, el 7 de septiembre y lo responde el 20 de noviembre el señor Mondaca, dándonos informaciones solamente. Aquí tengo la carta del señor Mondaca que nos mandó. Entonces nos estamos siendo tomados en cuenta. Los dirigentes también señalan que el proyecto del puerto exterior afectaría a toda la comunidad de San Antonio, pero quienes serían principalmente los que saldrían más perjudicados serían las familias que estarían viviendo a los alrededores de los lugares en donde se van a llevar a cabo los trabajos. Es por eso que Marcela Vera, presidente de la Junta de Vecinos de San Pedro, invitó a la comunidad a participar de las observaciones ciudadanas en donde podrán dejar sus comentarios con respecto a si están a favor o en contra del proyecto y cuáles son algunos cambios, algunas modificaciones que le gustaría agregar a este proyecto. Ya quedan 10 días solamente para poder hacer observaciones ciudadanas. Esperamos que la gente esta semana se vuelque a hacerlas. Es súper importante que la gente demuestre en estas observaciones al CEA toda la inconsistencia y toda la inviabilidad de este proyecto que nos presenta el puerto y como han dicho también mis colegas, no ha querido el puerto oír a la ciudadanía. Pedro Jara, presidente de la Junta de Vecinos Villamar de Chile, también señaló que además de ser perjudicados ellos también como comunidad, ellos lo que buscan es que si bien el desarrollo del puerto crezca, también quieren que este desarrollo crezca junto a la mano de la comunidad de San Antonio, que no sea solamente el puerto quien se vea beneficiado de un progreso, sino que la comunidad y los ciudadanos también puedan salir beneficiados de todos los trabajos que se realicen a futuro. El problema es que el puerto, así a una síntesis, ellos están haciendo, es un megaproyecto, pero nosotros las comunidades no tenemos, no estamos incluidos en eso, porque no sabemos, se habla de un megapuerto, pero todas las comunidades que estamos alrededor no se dice nada, entonces esa es nuestra inquietud. Juan Carlos Tapia, presidente de la Junta de Vecinos San Juan El Tranque, un sector rural, también señalan que también estarían afectados con respecto al proyecto que se van a realizar. La principal problemática que presenta la comunidad de San Juan es que han escuchado muchos rumores, han visto noticias y han leído con respecto a este proyecto que también abarcaría este sector rural de San Juan, pero señalan que hasta la fecha nadie se ha acercado a comentarles cuáles serían estos cambios definitivamente, cuáles son las propuestas que presenta el proyecto, por lo cual si viene de una comunidad, principalmente donde hay una alta tasa de adultos mayores que no tienen acceso a internet, muchas veces desconocen cuáles son los trabajos que se realizarán, es por eso que las dudas se han apoderado de toda la comunidad de San Juan con respecto a cuáles son las modificaciones y complicaciones que tendrían a futuro si se realiza y se aprueba finalmente el proyecto del puerto exterior. La materia prima la van a sacar de allá, allá están las canteras y tienen que hacer un acceso a la autopista, por dónde, si la autopista es angosta van a pasar mis camiones diarios, por dónde, tenemos problemas ahora con la tronadura, el 80% de la población del Tranque, San Juan, Camino del Alto, todos tienen puestos profundos, honorias, o sea, ahí las napas, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Qué pasa con la locomoción? Transitan mensualmente 600 camiones, ahora van a transitar 1500 más y a la vez se va a crear la autopista de la fruta, ahí mismo, uno por un sector y otro por otro sector. Juan Hidalgo, dirigente del sector de San Pedro, también manifestó de que han sido varias las oportunidades en que han solicitado reuniones con el gerente general del puerto, han tenido la iniciativa ellos de acercarse, de llamar, de hacer solicitudes, pero hasta la fecha no han logrado concretar ni agendar una reunión con respecto al repertorio, con respecto principalmente al directorio del puerto de San Antonio con el gerente general, quien también manifiestan que hasta la fecha ni siquiera sabrían ni conocen quién es esta persona, por lo cual esperan con ansias poder concretar lo más antes posible una reunión con ellos para poder informarse y poder manifestar también en forma personal todas las incomodidades que tiene la comunidad. Necesitamos nosotros, como dirigentes de las comunidades, queremos al gerente general del puerto, ¿por qué? ¿por qué él nos acerca a los dirigentes vecinales y conversa con nosotros? ¿por qué no nos da una hora que no, por favor que no reciba? Se lo hemos estado pidiendo hace harto tiempo y él no quiere dar su cara. Nos contactamos con el puerto también para saber si pudiéramos tener alguna respuesta con respecto a esta problemática y nos llegó un video a nuestro medio de Loreto Padez, quien es coordinadora ambiental de la empresa portuaria, quien se refirió a algunos trabajos que han hecho con la comunidad y también invitó a toda la población de San Antonio a participar de estas observaciones ciudadanas que pueden realizar en la página del servicio ambiental del gobierno, en donde van a poder realizar todas estas inquietudes y algunos consejos que les gustaría agregar. Puerto San Antonio reitera su llamado a todas las personas y organizaciones interesadas para que formen parte del proceso de participación ciudadana y hagan llegar sus comentarios al proyecto de Puerto Exterior. Hasta la fecha, y considerando también la participación ciudadana voluntaria que la empresa llevó adelante, se han concretado más de 30 reuniones con la comunidad de San Antonio. Si bien no están en contra de que esto se realice, lo único que quieren es que sean considerados, que sean informados de cuáles son los daños a largo plazo, que podrían tener sus comunidades, cuáles serían la contaminación acústica principalmente del alto número de camiones que van a llegar, manifiestan que hasta la fecha están cansados del alto número de camiones y con la llegada del puerto exterior este aumento de camiones va a aumentar, por lo que el temor y la inseguridad se ha apoderado de ellos cada día. Así que la única información que tienen con respecto a esta hora es la que se ha divulgado a través de los medios y lo único que piden es por favor tener alguna reunión en forma personal con el directorio o con el gerente general del puerto de San Antonio. Esta ha sido la información para Cable Noticias y Radio Chilena FM.